Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Montona Startup Vamos rápido ya a la pantalla a ver si esto os trae nostalgia, let's go Motorola Un nuevo Motorola Si, la compañía Motorola que últimamente estos últimos años no iba tan bien como al principio de su época Ya que al principio de los años 2000 cuando sacaban los nuevos móviles plegables lo petaron muchísimo Ya que sustituían a los Nokia y a estos tochos de antes de móviles que eran mucho más grandes Motorola revolucionó, hizo el nuevo móvil plegable que era una facilidad muy grande, ¿no? Y esta semana después de tanto tiempo Motorola anuncia un nuevo móvil En este caso es el Razer V3 Es de pantalla plegable pero en este caso es de pantalla táctil Toda la pantalla es táctil, se pliega por el medio con unas bisagras y que se ve que está súper guapo esto Pero todo es pantalla táctil, no incluso cuando lo pliegas también hay una pantalla En la que puedes ver otra información típico del Motorola antiguo No sé si os ha traído nostalgia, por lo menos a mí muchísima Ya que yo me acuerdo, yo creo que tuve uno, incluso dos, llegué a tener de Motorola cuando era más pequeño Yo creo que tenía 14, 15 años cuando fue uno de mis primeros móviles los Motorola Y lo recuerdo muchísimo, ¿no? Así que me trae mucha nostalgia, ¿no? Bueno, así que para analizar, Razer V3, su lanzamiento, cuál es el precio, cuándo vendrá a España ¿Hay algún competidor que ha salido? Vamos a ir ya a la pantalla, let's go Vale, pues este es el Motorola Razer, el clásico, se moderniza con pantalla plegable Manteniendo que el diseño legendario, ¿no? Nos lo trae chataca esta noticia, fijaros el móvil es una pasada, ¿no? O sea, verdaderamente a nivel estético equivale al Motorola antiguo Y además todo con pantalla táctil, ¿no? Haciendo referencia pues al iPhone, a todos estos móviles más modernos, ¿no? Combina un poco de las dos, ¿no? Sobre todo hicieron la presentación en Estados Unidos Como también ahí en el vídeo de Disney+, que os lo dejaré por aquí, también el vídeo de Disney+, También solo ha salido en Estados Unidos Razer de momento, Motorola, solo estará disponible en América y en pocos países más En España tendremos que esperar un poquito más Y básicamente lo que es Motorola Razer V3 no se caracteriza por sus grandes y buenas características Simplemente lo que van a competir es en diseño, ¿no? Va más allá en nostalgia que en potencia, en cámara, en batería A continuación voy a comparar Motorola, las características de Motorola Razer V3 Con las del iPhone 11 Para que veáis un poco la diferencia entre las características, ¿no? Vale, primero de todo, el RAM El RAM, si os fijáis, 6 GB por parte de Motorola 4 GB por parte del iPhone 11 Lo comparo solo con el iPhone 11 En el caso de RAM, gana Motorola Pero en el caso de almacenamiento, sí que sigue ganando iPhone 2 de las 3 versiones Una que sí que tiene 128 al igual que el Razer Pero es verdad que tienen la versión más grande que es de 256 GB, ¿no? Una cosa que Razer tampoco tiene mejor que iPhone En este caso es la batería clave Incluso en el iPhone, que ahora hay tantas discusiones Sigue siendo clave En el caso de Razer es 15 W En el caso de iPhone es 18 Es verdad que iPhone se le ha tachado muchísimo De que no dura nada la batería Entonces han tenido que mejorar muchísimo ahí, ¿no? Las dimensiones son bastante similares a las del iPhone, ¿no? A las del iPhone 11 Son bastante similares y no se van mucho más allá, ¿no? La otra diferencia, obviamente, es el software, el sistema operativo iPhone Como ya sabéis, iOS En el caso de Motorola Razer se juntan al clan de Android Y será Android, ¿no? El sistema operativo, ¿no? Por parte de la cámara, en el caso de iPhone Tiene 12 megapíxeles En el caso de Razer tiene 16 Es verdad que hay muchas discusiones en qué es mejor Yo creo que la del iPhone incluso, si os fijáis También tiene vídeo 4K, secundaria con el gran angular ese tan guapo que han hecho Yo creo que la del iPhone seguirá siendo mejor la cámara Pero la de Razer no está tan mal Es decir, por las características Que es verdad que no han querido competir Incluso lo dijeron Pero quieren competir en nostalgia y en obviamente La clave es el diseño, ¿no? Pero las características, si os fijáis No se diferencian tanto, ¿no? Lo que sí que ya se sabe Es cuándo vendrá a España y el precio Por una parte, ¿cuándo vendrá a España? En enero de 2020 En uno o dos meses para Navidad Ya tenéis, podéis tener el regalo de la reserva Del Motorola Razer V3 Pero en el caso, el precio A comparación del iPhone que lo veíamos en la tabla de estadísticas Es bastante más caro que el iPhone No, no que el iPhone X Plus El más grande, ¿no? Que sí que es verdad que el precio pues no se distancia tanto Pero es que vale 1500 dólares A comparación de los 800 del nuevo iPhone 11, ¿no? Es un poco caro Es verdad que Motorola quiere ir por todo lo grande Y quiere competir en este mercado De los grandes teléfonos móviles De los smartphones, ¿no? Contra Samsung Contra iPhone Y contra todas estas empresas, ¿no? Vale, pues aquí podemos ver fotos, ¿no? Como ya sabéis Pantalla flexible Que se dobla en vertical Básicamente como sabría antes, ¿no? Cualquier Motorola de estos Pero si fijáis la pantalla es fantástica Y se ve igual, ¿no? Que si fuera un iPhone, ¿no? Pero también se dobla ¿Y qué tiene de específico? Lo que hemos dicho al principio Una segunda pantalla Que se llama Quick View, ¿no? Clásico de los Motorola Clásico de los móviles antiguos Que se doblaban por la mitad De ver rápidamente Quien te ha llamado Quien te está enviando un mensaje Desde la pantalla, ¿no? Mucho más sencillo No tener que abrir el móvil, ¿no? Por otra parte Chataca, ¿no? Que nos da esta noticia Nos dice que los que la han probado, ¿no? La bisagra dicen que es espectacular Que tiene Es muy rígido la bisagra Para que se cierre Literalmente como antes Aunque sea una pantalla Toda táctil, ¿no? Y sea Lo bueno es que es táctil Y se dobla Y pantalla de estas Que se doblan de ahora Sigue siendo rígido Es decir Se dobla bastante bien, ¿no? Y nos pone que es Lo que más les ha alucinado A los de Chataca, ¿no? Por último Una cosa que es bastante Especial y bastante flipante Es que la SIM Ya no será la SIM habitual Sino que será Una SIM virtual E-SIM Aquí nos pone Que hay un problema Porque en España O en el mundo No todas las operadoras Tienen E-SIM No todas las operadoras Tienen SIM virtual Entonces puede llegar A ser un problema Pero bueno Seguro que se van a ir actualizando Y rápidamente Todas tendrán esta SIM virtual, ¿no? Por último Además de Razer Como hemos visto hoy ¿Quién se añade al mercado? Ni más ni menos Que Huawei Que anunció Hace tres días, ¿no? Que saca también Un móvil plegable Saca el Huawei Mate X Que también será Plegable diseño Nos pone aquí Tipo concha Básicamente Como los de Samsung Supongo que se doblará Lateralmente No verticalmente Como el Motorola Pero es verdad Que se está llevando mucho Esto de doblar la pantalla Personalmente Es algo que no entiendo mucho Yo soy usuario de iPhone, ¿no? Y la verdad Que estoy encantado del iPhone Pero no entiendo mucho El de para qué sirve Doblar la pantalla En el caso de Motorola Entiendo un poco El tema de nostalgia Entiendo un poco El tema de que La gente Que no quiera estar En este mundillo Esta competición De Samsung y Apple Quieran tirar Por el Motorola Pero en el caso De las demás Samsung, Huawei ¿Es tan necesario Doblar la pantalla? Es verdad Que el de Huawei Es espectacular El vídeo En el vídeo Lo podéis ver Por cierto Os dejaré todas las noticias En la descripción Para que las podáis leer Y os dejo una pregunta Que me gustaría Que me respondierais En comentarios Y es si de verdad Creéis necesario O si de verdad Usaríais, ¿no? Una pantalla Que se doble, ¿no? Y por qué creéis Que es necesario Que se doble La pantalla, ¿no? Bueno, pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Espero que os haya traído Muchos recuerdos El nuevo Motorola Razer V3 Que saldrá en enero De 2020 Aquí en España El precio para mí Un poco bastante caro Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Espero que hayáis Podido ver las especificaciones Y vamos a ver Que tal va Motorola Que tal el lanzamiento Y si volverá a resurgir Como en esos Principios del siglo XXI, ¿no? Bueno, si os ha gustado El vídeo Acordaros de darle Un buen like al vídeo Y acordaros de suscribiros Y darle a la campanita Para que os salga El vídeo diario Que lanzo Para más contenido, ¿no? Y como cada día Nos vemos mañana Con otro vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!